Bienvenido de vuelta, había un envío para ti, lo he dejado en la mesa. Hemos conseguido un Ballon of Life, estupendo me parece, y un sticker de estos de premio. Puedes trabajar esta noche en el hospital. Y Nanako creo que subía. ¿Ey hermano mayor? ¿Por qué muere la gente? Ah, si es verdad. Esto. Nanako está hablando del accidente de su madre. ¿Cómo vamos de expresión? Porque acaba de subir. Creo que puedo. Creo que puedo. Creo que justo la expresión que subí en clase me sirve para hacer esto. Así que voy a guardar. Guardar todas las veces. Me parece que puedo. ¡Bichos! Es verdad. ¿Cómo va el jardín? Dos días, estupendo. La cosa va en marcha. Nevera. Nada te llama la atención. Vale. Bien. Opciones. Vamos a coger bichos. Y... Y también tengo que pedir el deseo de la EMA, pero eso se puede hacerlo de día. Ah, voy a estar aquí... ¿Cómo se llame? Adachi. Es miércoles. A ver los parroquianos. ¿Cómo vamos, gente? Uno nada más. Pues ahí te vaya andando. Vamos a coger bichos. Tenemos Nanako. Tenemos... Leer. Y trabajar. En el otro lado. Estaba Chie también por ahí. No sé si subirá o no. Pero Nanako sube seguro. Así que como prioridad yo pondría Nanako. O... A saber. O trabajar. En el hospital que también es un enlace social y me da pasta. Y esta parte... Nah, muy tarde. Muy tarde. Creo que... Me costaba menos hacerlo en PS Vita. Pero es que me parece que hay algo de delay. En el... Con la televisión o con la capturadora o algo. Creo que me dañade un poquitín. Un poquitín. De retardo. Y por eso no consigo hacerlo bien nunca. Pero vamos. Nanako. Ok. Vamos a ver si de verdad tengo la expresión. Me parece que sí. Y... No recuerdo qué bicho quería el... El pez de la tienda. Pero... Pero ya lo veremos después. No hay prisa por eso. ¡Ey, hermano mayor! ¿Por qué muere la gente? ¿Está Nanako hablando de su madre que murió en un accidente? Nanako te está mirando directamente. Es una pregunta difícil para una chica de la edad de Nanako para comprender. Pero con tu nivel de expresión... Puede que seas capaz de explicárselo. O sea que sí que tengo la expresión. Estupendo. Ya que tienes a Principality una persona de la Arcana de la Justicia. Bla, bla, bla. Va a subir. Pasar tiempo con Nanako. Ok. Bien. Y eso. Llevamos esquivando la pregunta dos semanas. Pero creo que ha llegado el momento de que lo... Entiendas. Decides hablar con Nanako. Sobre la vida y la muerte. Ya veo. Esto es difícil. Eh... Pero lo entiendo. Gracias, hermano mayor. ¿Qué le hemos contado? ¿Qué le has contado? Que no sé si me fío de ti. Nanako está sintiendo con la cabeza, felizmente. ¿Por qué todas estas preguntas? ¿Hay alguna otra cosa? ¿Por qué todas estas preguntas? Pensaba, eso teníamos que explicar de verdad. ¿Por qué todas estas preguntas? ¿O hay algo más que quieras? ¿Y todo eso? El pez cría langosta y a eso. No me han dado ninguna, me parece. Eso es malo. ¿Algo más? Ah, bueno... Oh, sí que lo hay. Los ojos de Nanako están brillando. ¿Qué le pasa a una persona cuando mueren? Pues mira, te lo voy a explicar. ¿Sabes el abono que le damos a las plantas? Pues por ahí va la cosa. Eh... Desaparecen. Van al cielo. No lo sé. Que desaparecen. Como el hombre invisible. Se ponen gafas de sol y una chaqueta de cuero de estas en plan detectives y van por ahí por la ciudad haciendo el moñas. Se van al cielo. Oh, no lo sé. Bueno, se van al cielo. O alternativas similares. Depende de la gente que hayas matado en tu vida. Se van al cielo. En realidad no lo sabemos. O sea, a mí que me muestran las pruebas. Así que si es cierto, nada más se fue al cielo. Depende de lo mala que fuera. Pero vamos. Nanako está sonriendo feliz. Oye, ¿no sois budistas y todo eso en Japón? ¿Qué pasa cuando somos una persona en los budistas? Ahora que lo pienso. Pero bueno. Eh, pues son budistas o alguna cosa de esas raras. ¿No en Japón? ¿Alguna religión de estas extrañas? Ni idea. Ah, sí. He visto las noticias. Robo en la oficina de correos. Como me hayan robado algo de... De esto me voy a cabrear. De... De Tanaka. ¿Por qué la gente mala hace cosas malas? Tío, yo qué sé. ¿Por qué no tienen otra opción? ¿Por qué disfrutan de ello o no lo sé? ¿Se reencarnan? Ah, pues eso. Ahora tu madre es... Un árbol. Ve a abrazar árboles por ahí, chiquilla. No tienen más opción. ¿Por qué disfrutan de ello o no lo sé? Porque hacer el mal mola un montón. ¿Creen que las cosas malas son divertidas? No lo entiendo. No, que parece que no. Que tiene... Que lo está pasando mal para comprender esto. Pero si no son... Gente mala... Pero si no hubiera gente mala... Papá estaría en casa más. El año pasado no hubo muchos crímenes. Así que papá estaba aquí mucho. Solía recogerme de la guardería. ¿Son la gente mala más importante para papá que yo? Eso no es cierto. ¿Está protegiendo a todo el mundo? ¿O te está protegiendo a ti? Tanaka no disfruta... Tanaka disfruta. Estafando a la gente. Pero si nos quedó clarísimo en el 3. O sea, le encanta. Y a mí me encanta que le encante. Eso no es cierto. Protege a todo el mundo. Te protege a ti. Te protege dejándote sola en casa, efectivamente. No lo entiendo. Nanako está pensando. Oye... Parece que Nanako... Carga con su tristeza estoicamente. Siente gentiéndose un poco más la soledad de Nanako. Bien. ¿Qué nivel? 5, 4, 4. El enlace social de Nanako, Dojima... Ha llegado a nivel 4. Tu poder para hacer personas de la justicia es más mejor. Hablemos de otra cosa, hermano mayor. Menos mal. Debes hablar de algo diferente con la... Con Nanako de aspecto solitario. Se está haciendo tarde, así que enviaste a Nanako a la cama y tú te fuiste a tu habitación. Hablando de eso, ¿qué día estamos ya? Jueves. Ok. Una tía en bici, eso es nuevo. Buenos días, Anime-kun. Uh, empieza mañana. Bien. La campada empieza mañana. La campada del colegio. Estaremos en el mismo grupo, pero... ¿Qué deberíamos cocinar para la cena? Esa es la pregunta. Ey, ¿por qué no nos juntamos todos y vamos a comprar ingredientes después de clase? Deberíamos hacer eso. Tú deberías hacerlo todo. Sí, deberíamos hacer eso. O tú deberías hacerlo todo. Tú o vosotros, no lo sé. El inglés con los plurales en segunda persona es un poco laxo. Vamos a comprar y eso. Está bien. Me aseguraré de que Chie y Yosuke Kun lo sepan entonces. Tío que corre a por las olimpiadas. De verdad. 3.000 metros lisos todos los días. El departamento de verdura de Yunes o de alimento, de alimentación. Has venido aquí con nosotros para comprar ingredientes para la cocina de mañana. ¿Qué se le pone en curry otra vez? Zanahoria, patata. Lechuga. No, perdón, lechuga. Estaba pensando en otras cosas. Zanahoria, patata. Joder. Joder. Me cago en. Da igual. Cebolla. Cebolla. Los nombres. De vez en cuando, ver la cosa en inglés, pensarla en inglés, hace que se me olvide el nombre en español. Es curioso. Setas, pepinillos y estos cebolleta, ¿no? Radies. Son las cebolletas lo mismo que las cebolletas lo mismo que las cebolletas, si no son lo mismo que era el otro. Turnips, que no me acuerdo ahora. Aparentemente van a hacer curry. Curry está bien, ¿verdad? Es prácticamente nuestra comida nacional. Estábamos discutiendo entre ramen y curry, pero pensé que el ramen no sería suficiente para vosotros, chicos. Rábano. Rábano y nabos. Ah, son lo mismo. Me pregunto qué clase de ingredientes le gustan a Yosuke. Tengo la sensación de que es realmente picajoso. Está en otro piso, ¿verdad? ¿Quieres que vaya a preguntarle? Nah, no hace falta. Además, dijo que necesitaba prepararse para algo. Hey, Chie, utilizas... Potato starch, creo que es... O patata rallada, o piel de patata, o una de esas dos cosas. Para el curry, ¿verdad? Creo que es patata rallada. Ah, por supuesto que lo haces. Ah, si no la salsa no cogerá espesor. Entonces necesitamos, creo que es patata rallada y algo de harina, ¿verdad? Hay distintos tipos de harina. ¿Cuál deberíamos coger? Para todos los propósitos, grano entero. Almidón de patata. Grano entero suena saludable. Vamos a coger ese. Ah, mira, y aquí están. Pimientos de chile. No es curry, sino es picante. Oh, bueno. Cojamos todo lo que parezca. Que... Todo lo que parezca que está bien. ¿Qué tal algo de kimchi? Creo que kimchi no tiene traducción. Y si la tiene, no la sé. Creo que es alguna cosa japonesa de estas raras que se han inventado ellos. Oh, y algo de... Pimiento de tierra. Podríamos decir algo... Hay de dos tipos, sin embargo. Blanco y negro. Wow, así se hace, Yukiko. La familia Magi seguro que sí que se sabe bien sus cosas. Cojamos de ambos, solamente por si acaso. Ah, sí, necesitaremos algún ingrediente especial también para... Darle sabor a las cosas. Ah, recuerdo que... Vi algo en televisión sobre eso. Creo que era... Café... No, pero chocolate, café, yogur... ¿Qué te parece chocolate con menta? Me encantan esas cosas. No me gusta mucho el café, sin embargo. ¿Pero puedo beber mocha? Vamos a coger de eso. ¿Qué hay de... Seafood sería comida de mar, pero vamos, que son gambas y todo eso. Eso haría que la salsa sepa mejor. Bien, maravilloso. Va a salir estupendo. Y esto sería más sorprendente si no hubiéramos visto ya parte de la hace social de Yukiko. Pero nos espera una cosa buena, buena. Ey, bienvenido de vuelta. ¿Puedes trabajar hoy en el hospital otra vez? Y... Dojima, ¿cómo te va? Oye, ¿crees en la reencarnación o en el cielo? Porque puede que le haya metido ideas raras a tu cría en la cabeza. Eh, anime, ¿qué pasa? ¿Estás aburrido? Sientes que tu relación con Dojima no va a volverse más cercana. Y eso está bien porque me acabo de dar cuenta que tiene que faltar un día. Marisco, sí, vamos. Por eso, gambas, langostinos, etc. Crustáceos y todo eso. Queda un día para las plantas. Tendría que echarles un vistazo para que mañana me den pingües beneficios. Para recibir más. Mientras tanto voy a coger bichos, ya que no llueven. Vamos a ver si puedo cambiarlos en la... ¿Por qué voy andando a los sitios? En la tienda de... El bar este de la tía. Y también puedo trabajar. Hay demasiadas cosas que hacer. Y a ver si puedo hacer esto bien de una vez. Pero creo que me tengo que anticipar ligeramente. Nah, me he anticipado demasiado. Pero es que, como hay cierto retardo... Nada, muy poquito. Pero creo que ya no consigo hacer nunca bien esto por ello. Y a lo mejor anticiparse tampoco es bueno. He atrapado un triste bicho nada más. Una lástima. Y ni siquiera es el que necesito. Necesito Yasolocust y no me dan. Así que nada. Kanji está por aquí. Pero Kanji está en nivel 1 creo que puede que 2. Así que creo que va a subir directamente. Así que no me hace falta. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos ir al hospital a trabajar. Podemos... Cuidar las verduras para que mañana me den más. Y la producción solamente aumenta el último día. O sea, hoy. Si no, lo que hace es que salen más rápidas las verduras. Pero que salgan más rápidas realmente me dan un poco igual. Prefiero completar enlaces sociales y todo eso que no tener verduras un poco antes. Así que el último día es el único día que me planteo mirar las verduras. Y si no voy a recibir menos. Y creo que tengo plantados tomates, ¿no? Tengo ya unos cuantos, pero podría sacrificar unos cuantos tomates por enlace social a lo mejor en el hospital. Así que vamos al hospital. Bueno, voy a mirar la última cosa. Nada te llama la atención. Entendido. Vamos al hospital entonces. Que total, las verduras están bien, pero... Un poco menos tampoco me importa. Hospital. Sientes que tu relación con Sayoko va a mejorar. Así que estupendo además. Decidí hasta bajar en el hospital. Y me dan dineros. Hospital Municipal de Inaba. Habitación vacía en el hospital. Te mantuviste ocupado limpiando la recientemente desalojada habitación en el hospital. Sientes que alguien te está vigilando. Decides pretender no darte cuenta y continuar limpiando. Tu coraje ha aumentado, pero no ha mejorado. Una lástima. Buen trabajo. Estabas aquí esperándome. Oh, qué dulce. Bueno, entonces... ¿Te gustaría estudiar conmigo? Tal vez un sujeto que no te enseñan en clase. Sí, sabes a lo que me refiero. ¿A qué te refieres? No me interesa. Por favor. Por supuesto. Creo que tendríamos que empezar a preguntarnos la pregunta. Todavía no estarás casada. No estarás casada. Y si te llamo al teléfono van a pasar cosas raras. Asegúrate de aprender. Será fácil y sencillo. Este es el músculo trapecio. Y aquí abajo está el abdominal externo oblicuo. Yo qué coño sea otro músculo. Y esta línea es el músculo Sartorius. Oh, ¿y sabías cómo se llamaba esto? Te está explicando, de verdad. Pasas algo de tiempo con Sayoko. Anatomía. Pero no como esperábamos. No me encuentro a gente de tu clase por aquí. Los chiquillos de por aquí son mucho más simples. Todo lo que ven es la zanahoria balanceándose delante de sus caras. Tú eres... No sé, parece que tienes alguna especie de secreto dentro tuyo. Creo que es irresistible. Sayoko sonríe satisfecha. Sientes el afecto malintencionado de Sayoko hacia ti. Y nivel, ¿cuánto? ¿Dos, tres? Por ahí, dos. Ok. Pero nos ha estafado. Nos ha enseñado algo que definitivamente no nos enseñan en clase. Pero claro, es que en clase creo que todavía no nos han enseñado nada. Tu poder para hacer personas del diablo es más guay. Te volveré a ver. Terminaste tu trabajo y te fuiste a casa. Conseguiste 5.000 yenes. Pero esta mujer solamente nos habla en dobles sentidos. Es desconcertante. Antes de dar un poco ocupado, voy a irresistible. ¡Gracias!